Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. En este año venimos superando 700 denuncias anónimas al 0800-333-4124. También se han recepcionado denuncias por intermedio de la página web, donde hemos notado un gran de denuncias penales en referencias a los años anteriores. ¿Qué tipo de operativos son los que se desarrollan a partir de los llamados? Con referente a eso, una vez que se toma la denuncia, se deriva a la justicia federal, de acuerdo a la jurisdicción, que puede ser General Roca, Viedma, San Carlos de Bariloche. Una vez que ellos reciben las denuncias pertinentes, ellos las derivan a las delegaciones de la policía de la provincia de Rionero, como así lo hace con las fuerzas federales, que podemos decir que es prefectura, gendarmería, la PCA, y son ellos que llevan a cabo las investigaciones pertinentes. Al margen de esa situación, nosotros contamos hoy por hoy con la sección CANES, que es del SENAC, también tenemos un escáner, de acuerdo a eso se están llevando distintos operativos en las rutas nacionales y provinciales dentro de la provincia de Rionero. Con relación a eso, nosotros contamos con herramientas necesarias a las que ellos, una vez que solicitan, se les derivan las documentaciones correspondientes. Bueno, para finalizar, ¿cómo puede hacer el vecino para denunciar a la línea telefónica? Sí, con referente a esto, es transmitir que la gente, la sociedad, se comprometa. Hay que hacer la denuncia al 0800, que es totalmente gratuito y anónimo, de la cual al hacerle el llamado a las personas pertinentes, van a ser recibidos por un conmutador y deja los detalles de la denuncia a realizar. Es más, no le van a solicitar ningún tipo de datos personales a la persona que denuncia la venta del narcotráfico. Y esto es una coordinación, estamos con intermedio del Ministerio de Seguridad y Justicia, donde se dispone por el Consejo de Seguridad llevar estas charlas a los distintos lugares de la provincia para que se tome conocimiento de la modalidad del 0800.